¡Papá! ¡Volviste! Ah, ah, Bocó no está aquí. Y yo... Lo sé. Vine a buscarte a ti. ¿Ah, sí? Estás guardando secretos. ¿De, de verdad? ¿Cuánto tiempo creíste que podías ocultarlo? No, no, no sé de qué estás. Nada pasa en esta isla sin que yo me entere. Así que... Quiero escuchar sobre ese dragón. Ay, dioses. De verdad lo siento. Te, te, te lo iba a decir, solo que no sabía cómo...